Ahora sí, Vasco, Vasco Gallarita, más conocido acá, Garayeta, Garayeta. Bueno, Vasco, contanos, contento, ¿no? Imagino y contanos cómo fue ese momento donde lo encontraron, ¿no? A estos callaquistas. Contento porque... Gallarita, Garayeta. Garayeta, Garayeta, Torito, bueno, también acompañado por él, por el toro. Contento porque todo se dio. Los muchachos de prefectura nos dejaron entrar también a colaborar con la búsqueda y nosotros estábamos convencidos de que iban a estar adentro, muy adentro, y ahí estaban, estaban adentro, estaban derecho al sur. Nos separamos con mi cuñado, porque él entró conmigo en otra lancha y nos separamos para tener más ángulo, más rango de búsqueda, digamos. Claro, cuando subieron, ¿qué fue lo primero? Cuando los vieron, ¿qué fue lo primero? ¿Hacían señas ellos? No, era la típica alegría de decir, de no tener esperanza a tener tu salvación ahí adelante. Claro, tal cual. Pero bueno... ¿Hicieron algún movimiento en especial ellos, como para que lo ubicaran? ¿Lo vieron primero ellos ustedes? Los vi yo primero, y después ellos empezaron a revolear los chalecos que tenían y cosas, para que los veamos, ya los habíamos visto. ¿Se sabe si tenían agua o no? Tenían agua, tenían agua, tenían los chalecos, estaban... O sea, no estaban deshidratados. Hicieron lo que debían hacer, digamos. El problema que tuvieron es que se ve que había una rotura en el kayak, se les llenó de agua y por eso no podían salir. No había forma de subirse. Pero bueno, se mantuvieron agarrados, fabricaron un tapón para que no se les siga hundiendo y ahí se mantuvieron a flote. Y gracias a eso, es que se hundió un poco de calla, no lo llevó el viento más adentro, porque si no estábamos buscándolo a 40 kilómetros. Claro, estaba más pesado. ¿Cuántos kilómetros adentro estaba aproximadamente? Sí, 17 kilómetros. 17 kilómetros de costa estaban ellos, bien directo al sur. Las primeras palabras cuando subieron... Ah, era... ¿Para qué te iban a mentirar? Puteadas de alegría. ¡Vamos, la puta madre! Y bueno... Y encontrarlos con vida, ¿no? Sí, sí. Eso es primordial. El kayak que estaba ahí arriba de la embarcación, que estaba lleno de agua. El verde. Muchísimo para subirlo. Que nos devonamos más de subir el kayak que a los chicos. Muy bien, chicos. Bueno, felicitaciones y gracias. Los pescadores monthermoseños. Muchas gracias. Muy bien, vamos a mostrar cuál era el kayak. Ahora, este era el kayak. Bien. Martincito, ¿cuál era donde estaba roto? Todo bien. Todo bien. ¿Dónde era donde estaba roto? ¿Qué hicieron el parche? No, ahí está. Se lesionó de agua, Dami. Se lesionó de agua todo. Se lesionó de agua y los agarró el viento para dentro. Muy bien, muchas gracias, Martín. No, Dami. Gracias a vos. Mucha gente vino acá. Gente de prefectura. Gente de guardavidas. Estaban con las avionetas y demás. Y los familiares ya quedaron acá. Y a la gente la trasladaron al hospital. Gracias. Gracias.